En Venezuela no hay una crisis humanitaria, en Venezuela hay una economía bloqueada y asediada. Desde que se firmó el decreto ejecutivo en el gobierno de Barack Obama, desde el 2015, comenzaron a cerrar cuentas, a no poder utilizar la banca intermediaria, a no tener acceso al financiamiento internacional y luego, formalmente desde agosto del año 2017, con un costo, miren, que por lo mínimo, en varios estudios, hay unos que dan mucho más, pero por lo mínimo, además con la confiscación ilegal pretendida de Citgo, supera los 30.000 millones de dólares. De verdad, vamos a estar creyendo que el gobierno que te amenaza con el uso de la fuerza, que te amenaza con una invasión, que te bloquea, que le da órdenes a los demás países para que te acorralen, para que te bloqueen, quiere darte ayuda humanitaria, pero por favor y por Dios. Es que sería la cosa más absurda poder que alguien crea, es un gobierno hostil que te está matando y luego te quiere dar una galleta. Gracias.